Muy buenas amigos, pues hacía prácticamente tres años que no vine por aquí porque estoy en la presentación del equipo Movistar de este año, un evento de esos que mola, mola que te inviten, mola venir. Muchísimas gracias al equipo de redes sociales y al equipo general de media del Movistar porque han sido muy amables, todo perfecto, ya estoy acreditado, como podéis ver, como los profesionales. Así que vamos a contaros qué tal va esta historia. Yo la última vez que vine fue a finales de 2019 para la presentación del equipo 2020 y luego en el tema de la pandemia y tal, se ha hecho durante dos años de forma virtual y este año en cuanto que me enteré que lo hacían otra vez de forma presencial, pues dije aquí vamos, vamos a ver qué nos cuentan, ¿vale? Vamos a ello. Gracias. Claro, o sea, aquí la protagonista que tengo. También he maquillado y todo, para ver a la vela. Sí, pero tú siempre estás morena. Pero tú no te has peinado. Yo no. No se ha peinado. Bueno, es que no me gusta cambiar de peinado porque si no la gente... Ya, a estos eventos hay que venir elegantes. Sí, pero ¿sabes qué pasa? Que la imagen es muy importante, la gente te tiene ubicado en una imagen y yo si me cambio el peinado la jodo. Que le estaba diciendo que le he puesto falta en Ibiza, porque ya en Ibiza se lo pasa muy bien. Una vez he ido y me lo he pasado de lujo. Y se ha buscado una excusita, que se retiraba no sé qué. Se retiraba un tal Alejandro Valverde. Excusitas, excusitas, de nada. Coincidía. A ver si hablamos el año que viene con David y... Eso digo yo. Yo creo que sí. Que no coincida, por favor. Que tenemos una paella ahí todavía presente. Ahí, en el chiringuito de la playa. Qué rica. Conchívame alguna novedad, que tú seguro que la sabes toda. Alguna la sé, pero ya llegará. Lo de la ropa la podemos decir ya o no nos esperamos. No tengo ni idea de qué me hablas. Me vais a perdonar, pero yo voy a grabar esto. Esto es un momentazo. Le han traído aquí al amigo Eduardo. Un malloc del Thor. Esto muchos no van a saber ni lo que es. Esto muchos no van a saber ni lo que es. ¿Sabemos cuánto? ¿Mucho ya no? Casi nada. ¿Cómo te llama? Alfonso. Pues hala, le voy a echar una firmita aquí al amigo Alfonso. Esto sí que es un insight dentro de todo el insight. Del insight, totalmente. El año de la decenida. Gracias, Mara, por todas partes. Como todos los que no lo han hecho, la vuelta en concreto. Pero no lo han hecho. Es un poco de... Pero al final, todos los caminos se van dando cuenta. Todos estamos muy grandes. Gracias, Mara, por todas partes. Gracias, Mara. Pues a la presentación finalizada, principales novedades que, aprovechando que el tour sale de España, pues ha dicho Enric que va a intentar otra vez a tope. Voy a ver si le pillo y le puedo preguntar también si va a intentar también a tope la vuelta, porque yo soy de los que pensamos que verdaderamente la vuelta es de las que se le da mejor. O sea, hay corredores que hay carreras que se le dan mejor y otras peor y la vuelta a Enric está claro que se le da de lujo. Así, a ver, aquí ¿a quién puedo pillar? Antes de irnos ahí al Piccolabis, que ponen aquí siempre un Piccolabis bastante interesante. Yo veo que esto ya es como un clásico. O sea, en las presentaciones del equipo, hablar con mi amigo Jorge, si no, no me queda a gusto. Esto no sería un vídeo, tío. Sí, sí, es bueno verte siempre, cada año aquí. Si no, hemos tenido un año prácticamente. Un año. Te digo que vayañito que habéis tenido, ¿no? Sí, sí, la verdad que cuando se tiene pues las herramientas adecuadas y las flechas buenas, pues se dispara y se acierta. Es que hace dos minutos no he utilizado esta expresión, pero bueno, entiendo perfectamente. Sí, 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 cuando se tiene una flecha ganadora, ¿no? Sí, 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 sí. Cuando tienes eso, a las personas o los talentos buenos y encima alrededor de un equipo que las ayuda y las soporta, pues, pues bueno, pues salen estas cositas y estos años tan buenos. Oye, te iba a preguntar que este año ¿cómo lo vais a plantear? Porque tenéis dos incorporaciones nuevas muy importantes. Teóricamente es el último año de Anemic. ¿Cómo se va a plantear? ¿Va a ser también igual de fácil de jugar con ellas o vamos a ver? Bueno, está claro que lo primero es mantenerla con la motivación alta, ¿no? Porque prácticamente pues ha conseguido en un año prácticamente todo, ¿no? Sí, sí, prácticamente todo. Pero como ya había dicho en la presentación, pues siempre le quedan cositas que mejorar o carreras que ganar, ¿no? Y ahí encuentra un poco esa motivación extra. Y luego, pues bueno, hemos traído dos fichajes bastante importantes que seguramente pues nos darán más cobertura o más amplitud en el resto del calendario. Así que, bueno, es un hándicap. Tenemos el listón muy alto y a igualarlo pues va a ser complicado. Claro, porque este año tú dices, a ver, vamos a ponernos el objetivo de... Pero qué objetivo, si lo hemos ganado todo este año. Volver a ganar todo. Sí, alguna que os hayáis dejado por ahí. La flecha que parece que se resiste. La flecha, la Astra de Bianche, pues bueno, luego queda pues Flandes, al final hemos hecho segundas, Paris-Roubaix, bueno... Eso no puede ser. ¿Eh? Eso no puede ser. Eso no puede ser. Eso no puede ser. No, pues eso, quedan siempre ahí carrericas. Oiga, aquí ha estallado algo. Carrericas importantes. Odo, ha salido un chispazo. ¿Has salido un chispazo ahí? Te habéis asustado, el pobre ahí se ha asustado. Crean carreras importantes y bueno, siempre hay una motivación extra. Como mínimo se da igual de bien que el 2022. Lo firmo ahora mismo. Lo firmo ahora mismo. Gracias, macho. Nada, un placer. Siempre aquí. Yo hasta no hace falta con la presente porque es ampliamente conocida. Sheila. Sheila. Muchas gracias, lo primero. Oye, una pregunta. ¿Tú cómo has llevado todo el desembarco, digamos, de Anemic en el equipo? Porque por lo que yo sé, algún pajarito que tengo por ahí filtrado, tú te has convertido en una de sus guardias pretorianas más cercanas. Sí, ha sido un reto muy bonito. Sabía que una gran líder pues necesita de ayuda y bueno, como ella bien ha dicho en el tour, fue muy necesario. Sí que es verdad que como tiene superpoderes, pues ella solita se basta y se sobra muchas veces. Tú lo digo de coña, pero prácticamente lo parece a veces, ¿eh? Sí, sí, sí. No, no lo digo de coña. Es una superwoman y entonces es un reto muy bonito estar a su lado, poder ayudarle en lo que pueda y en lo que necesite y querer ser cada día mejor para intentar que no le falte de nada. Oye, te lo he comentado antes, pero te lo digo ahora en público, digamos. Eres de los psiquistas, de los psiquistas, me da igual hombre o mujer, que más me gusta que le vaya bien. Pues muchas gracias. Te lo tengo de decir. Te lo tengo de decir. Y este año, oye, muy bien, ¿no? ¿Qué verdad? ¿Estás contenta? Sí, estoy muy contenta. He acabado el año de una muy buena manera. Espero que la salud me respete y ahora estoy como súper motivada, empezando desde un buen punto de partida y con unos retos súper bonitos por delante. Independientemente de seguir trabajando, entiendo, para Anemic en las grandes vueltas o las grandes ocasiones, ¿tú tienes alguna cosa puesta en la cabeza que te gustaría intentar? Bueno, primero tengo los pies en la tierra y eso, pues el año pasado fue un poco bien como acabé y quiero mantener esa confianza en mí para tener grandes retos también en las oportunidades que puedo hacerlo. Pues en alguna clásica, en algunas carreras, tenemos muchísimo, muchísimo calendario y seguro que voy a tener oportunidad y me gustaría aprovecharlo. Antes le comentaba a Jorge que firmarías para el año 2023 porque es difícil superar el 2022, ¿eh? O sea, este año ha sido genial, no, o sea, lo que sea el siguiente no lo va a cambiar ya nunca. O sea, acabo y empezar desde cero. Eso es, empezar desde cero y ojalá, pues, desde el inicio poder disfrutar de las carreras, poder estar eso con la actitud que Movistar nos pide y estar a tope y disputando y dando expectación. Genial, pues ahora no te entretengo más. A ver si nos vemos en alguna. Eso es, ahí no te vemos. Gracias, nena. A ti. Otro que no hace falta que presente, ¿no? Fachi Vila, responsable de rendimiento, por cierto, enhorabuena sobre todo por el rendimiento del equipo al final del año porque, ostras, ha sido espectacular. Igual hay que mejorar un poquito la planificación para que rendan mejor el resto del año, ¿no? Sí, tuvimos algún problemilla ahí a mitad de año, problemas que no nos puedes contar, gente con covid, caídas y tal, y bueno, ya está. ¿El covid os ha hecho mucha pupa? Bueno, muchas no sé, pero algo sí. Algo sí ha afectado y sí, y sobre todo caídas de gente importante, momentos importantes. Oye, antes lo habéis mencionado, lo habéis comentado en la presentación, lo que pasa es que, bueno, no he podido grabar la presentación por razones obvias, ¿no? Pero, ¿cómo gestionasteis todo el tema de Enric? Porque, cuando es un tema físico, entiendo que tiene más, entre comillas, fácil solución que un tema mental. Sí, bueno, ahí, yo siempre lo he dicho, ¿no? El trabajo lo ha hecho él. El equipo un poco ha estado cerca suya, pero sin atrosigar, sobre todo a través de la figura de Eusebio, que ha sido el que ha estado realmente en contacto con él. Entendíamos que era dejar el corredor lo más tranquilo posible y que hubiera dos personas, su entrenador y Eusebio, que estuviera en contacto, y lo ha hecho él. Entonces, bueno, pues ahí ha demostrado lo gran campeón que es y el futuro que tiene, ¿no?, como líder. Sí, sobre todo porque en muy poco tiempo se repuso. Sí. Era otro, o sea, el Enric que se fue del Tour, con el que apareció en la Vuelta, decía, espérate, ¿qué ha pasado? Sí, así es, bueno, pues dos corredores distintos, ¿no? Pero, bueno, es la grandeza de Enric ahora mismo, que ha sido capaz de sobreponerse a, bueno, a una situación muy complicada y, como decía él en la presentación, ¿no?, él es un corredor que quiere siempre 100% y ha ido a por ello y, bueno, pues ha quedado ahí en el segundo escalón del podio en la Vuelta, después de, bueno, pues un verano muy complicado. Sí. Una última cosa, de los jóvenes, ¿cuál es el joven que tú dices con los datos en la mano, tú que estás con los datos, ostras, este puede andar mucho? Bueno, yo creo que todos tienen, o sea, los que tenemos creemos que van a ser buenos, con lo cual, pero tienen distintos periodos de maduración. Entonces, yo creo que buenos miembros tienen todos, pero están en distintos estadios, por ejemplo, aún habiendo pasado a la vez, pues Mateo Jorgensson quizás ha sido el que más ha despuntado. Hay otros corredores como Abner González, que, bueno, pues que tiene una proyección muy buena, pero que, pues bueno, por la cultura de la que viene y la trayectoria que lleva, va a necesitar un poquito más de tiempo. Y ahora, por ejemplo, pues Iván Romeo, lo poquito que hemos visto, pues viene con un punto de maduración ya importante ahí después de pasar por Acción, que es una gran escuela y ya con un nivel más alto de lo que esperaba. Y por último, en el tema de clásicas, ¿cómo lo vas a enfocar ahora que no está Alejandro? Bueno, claro que da la apuesta habitual, ¿no? Sí, pero bueno, hemos visto un Enric muy, muy competitivo ahí también. Sí, es verdad. Y bueno, la flecha, sobre todo. La flecha, y yo creo que realmente la Lieja es la que más le puede, se le puede, bueno, le va mejor, ¿no? Entonces, bueno, vamos a tener un equipo completo, vamos a ver, yo creo que alguna sorpresa de la mano de algún otro corredor que igual hasta ahora no lo hemos visto, pero que está mejorando mucho y espero que en las clásicas tengamos a alguien, alguna sorpresa. Pues que se ve bien. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Que conste que estoy aquí intentando conseguir una palabrita de Alejandro, porque a Enric ya lo conseguí hace tres años, pero joder, está más, vamos, está más requerido que el rey. Fijaros lo que han montado aquí, es una especie de estudio improvisado, bien iluminado, para hacer las charlas y las entrevistas. Yo como, vaya, mi puta bola, las he hecho por ahí, pero está muy bien pensado esto. Por cierto, somos un montón de agregados, llámese, pues señor que sé, llámese podcaster, youtubers, llámanos como quieras, pero somos, somos un montón. A ver si ahora pillo aquí un poquito a Carlito Verona, que es otro tío que me encanta echar las cosas. Estaba yo pensando, hostia, ¿no se ha enseñado la ropa nueva? Porque yo creo que lo puedo decir. Cambian de marca de ropa a Gobi, te voy a decir que ya esto yo me enteré hace cosas de tres semanas, un mes más o menos, y no la han enseñado por temas de contratos, básicamente. A mí este tipo de cosas me parece un poco absurdo, esto de no poder enseñar la ropa porque tienes contratos, si ya se sabe y se va a ver y hubiera sido el día, mira que bien iluminado estoy aquí, si hubiera sido el día perfecto para enseñarla. Pero bueno, como digo, por temas de contratos no se ha podido enseñar, pero en apenas ocho, nueve días ya se hará público y ya nos enteraremos. Pero como me imagino que a alguno le pasaría como a mí, que me lo estaba preguntando, pues os lo digo ya para que lo sepáis, que por eso no hemos podido, no se ha podido enseñar aquí la ropa nueva de la marca Gobi. Pues yo pensaba que ya no te conseguía, macho, después de cuatro años viniendo, digo, no había narices, ¿está más solicitado que el rey? Bueno, más que el rey no, pero es cierto que, bueno, son muchos eventos de aquí para allá, a muchos no puedo asistir, ya lo lamento, pero bien, contento, disfrutando de, bueno, de esta parte final de temporada ya. Oye, ¿te ha compensado retirarte con los disgustos que te dan con los vídeos de homenaje y todo eso? Porque lo pasas fatal, macho. No, hombre, ahí parece que la gente, los compañeros me han dicho, dicen, lo has pasado mal, digo, no. He llorado, pero no lo he pasado mal, ha sido emotivo, ha sido bonito, y cuando lloras de esta manera es porque todo lo que han hecho para mí ha sido espectacular. Mira, yo como no creo que te vaya a preguntar nada, que no te hayan preguntado, sí que se me ha ocurrido una cosa, y es que tú has estado muchas veces de concentraciones en Granada, en Serra Nevada, yo soy de Granada. Dime que has probado los maritoñis. Claro que lo he probado, hombre. Sí, sí. Y aunque... Entonces no te lo esperabas. No, 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 los he probado, o sea, eso se ha pagado. Sí que he grabado, ¿no? No, no, sí que sí que he grabado, sí. Lo he probado y está muy rico, de hecho, cuando vas así un poco pájara, te comes uno... Y te sientas de puta madre. Y te sientas genial. Y aunque no sea corredor profesional, voy a seguir yendo a Granada, el equipo va a tener concentraciones en Granada con Enric, yo estaré allí con él, entrenando y seguiré disfrutando de Granada. Bueno, pues nada, por último, tío, yo creo que la palabra que más te dirían, o más te decimos los aficionados, es gracias por todo, en general. Mira, yo llevo 40 años viendo el ciclismo y tengo tres momentos ciclistas clavados en la cabeza, ¿no? Uno es el Tour de Perico, además yo soy de esa generación, casi como tú. Yo soy de 49, casi como tú. Luego tengo el primer Tour de Indurain y tu campeonato del mundo. Son los tres momentos ciclistas que más he disfrutado nunca, tío. Sí, sí. Así que lo he dicho. Gracias y venga. Muy bien. Que tendrás hambre ya. Muy bien, muchas gracias a vosotros. Muy bien. Hasta luego. Venga, hasta luego. ¿Qué tal que estáis por ahí? Y vamos a despedir el vídeo con otro calcino. A este no le tengo que decir esto, graba así, o sea, porque este se lo sabe de memoria. O sea, a los que no lo conozcáis, que lo dudo, os presento al amigo Pablo Ordórica. Nosotros nos conocemos ya hace unos añitos. Sí, cuando estaba en Unipublic trabajando, ahí coincidí con Abel. Exactamente. La verdad que sí. De puta madre, le ha gustado charlar, le ha gustado tratar con él. Y, por cierto, os recomiendo que le sigáis porque, aparte de trabajar para el equipo Movistar, tiene su propio canal y genera un contenido enfocado muy al marketing y tal. Eso es, marketing deportivo puro y duro. Y, bueno, un poco de insight con el equipo, sin pisar lo que hacemos para el canal del equipo como tal. Bueno, independientemente también, aunque no he podido venir, dar las gracias a Víctor, que también sé que ha metido baza por mí. Pero, bueno, gracias por haberme traído, tío. Qué menos, qué menos. Estamos encantados. Estamos encantados. No, no, no. Un par de mensajes y listo, ¿no? Sí, sí. Así que, nada, ya ha salido todo fenomenal. Porque he pensado dejarle para el final porque estaba un poco atacado. Estábamos con un poco de faena por aquí. Os podéis imaginar. 45 entre los chicos y las chicas. Al final hay mucho trabajo, mucho patrocinador, muchas entrevistas y, bueno, se complica el tema. Oye, a nivel de contenidos, que al fin y al cabo es tu campo, ¿qué tenéis pensado hacer de novedoso para este año? Porque está difícil superarse, ¿eh? La verdad que sí. Ha sido una sorpresa porque probamos simplemente los sin cadena a ver qué tal funcionaba el formato. Hemos visto que ha cuajado bastante bien y, bueno, profesionalizarlos un poco más en cuanto a edición, dedicarles más tiempo y demás. Aunque en carrera, digamos, que premia la inmediatez. Por eso no le puedo dedicar tanto tiempo a la edición muchas veces. Quiero matizar eso, mejorar un poco el tema de audio, que es mi hándicap desde que empecé en YouTube y hago una sorpresa más. Estoy viendo, estoy viendo, estoy cogiendo referencias. Sabía yo que esto te iba a molar. Sí, 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 la verdad. Ya te preguntaría ahora fuera de cámara para que me digas. Oye, yo tengo una propuesta de contenido novedoso que puede ser. Cuéntame. Llevar a un youtuber a una carrera. Te mola, ¿no? La idea, ¿no? Lo dejas ahí, ¿no? Yo te lo dejo caer como propuesta y se me acaba de ocurrir. Algo podremos hacer, me parece. Hay muchas carreras a lo largo del año. Por ejemplo, yo que sé, ¿moderaría ver el tour de Flandes? Por decirte una. Por ejemplo, no, a ver si cuela, a ver si cuela. Oye, trabajamos en la idea y te voy comentando. Por eso, muchas gracias, tío. Y de verdad, como estamos en contacto, que chavamos de vez en cuando él y yo. Lo que necesites, Abel y todos los otros. Muchas gracias. Que esto ha sido todo. Que espero que os haya gustado y que os haya entretenido. Ha sido un contenido, yo creo que es muy chulo de generar, ¿no? A todos nos gusta estar aquí en medio del cotarro. Tal cual, tal cual. Así que, nada, chavales. Disfrutar. Chao. Chao.